El Zócalo de la Ciudad de México se ha convertido en un laberinto conformado por miles de casas de campaña que se extienden hasta el último espacio libre disponible. Es una especie de búnker que han construido los maestros de la CENTE en unos cuantos días. Han llegado hasta el centro de la capital, la mayoría sin recursos económicos, alentados por sus dirigentes en contra de la reforma educativa y dejando en sus lugares a miles de alumnos sin clases. A este profesor de la Sierra Cheapaneca no le importa ni el frío, ni el hambre, ni el tiempo en que estarán aquí, sino defender lo que dicen es su derecho a conservar sus plazas. Las autoridades capitalinas ya empiezan a manejar algunas cifras. Calculan en 13.000 el número de maestros en protesta provenientes principalmente de los estados de Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Las casas de campaña y plásticos que los manifestantes instalaron ocupan casi la totalidad de la Plaza de la Constitución y calles aledañas. Apenas es el comienzo de las protestas, afirman. Esto se lo advertimos al gobierno federal, esto apenas empieza. Que no crean que nos va a desgastar con la cuestión de los tiempos. Pero junto al estrangulamiento vial en el primer cuadro de la capital, las protestas ya arrojan pérdidas importantes al comercio y al turismo local. Se habla ya de más de 6.000 negocios en pequeño afectados. Pues mira, afecta mucho porque en este caso ahorita está vacío ya. La gente me imagino que a nuestros clientes les dan miedo por lo que está pasando ahorita. Ahorita tenemos muy pocos comensales y sí nos está afectando. En los primeros tres días nosotros calculamos las afectaciones por 150 millones de pesos. Al llamado a los maestros disidentes para que se expresen sin violencia, se sumó incluso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo que hemos convocado es que esas voces se expresen por la vía de la legalidad sin lesionar el derecho que nuestros alumnos tienen de recibir educación todos los días. Ante el revés que dicen les dieron los legisladores, ahora los maestros de la CENTE preparan nuevas estrategias de protesta. Por lo pronto, esperan la llegada de más contingentes para continuar sus movilizaciones en la capital del país, que se han convertido en su rehén principal. Para El Financiero Noticias, Armando Hernández Garrido.